que hay que aprovechar cada entrenamiento que tenemos aquí todos juntos tenemos mucho tiempo para los partidos si hay que seguir trabajando cada vez más duro para ir consiguiendo nuestros objetivos que nos ponemos nosotros vamos con la mentalidad de ir a ganar el partido que viene y así cada partido ganar todos los partidos está bien siempre la competencia es muy buena y eso va a hacer crecer a la selección si es algo que todos nosotros estamos esperando o por lo menos yo estoy esperando sigue ilusionada que nosotros estamos dándolo todo por ellos por nosotros y por nuestras familias y también decirles que acá en la selección no hay cremas no hay rojos no hay somos un equipo que es la selección de guatemala